¡Buenos días, amores! ¿Cómo estáis? Estamos ya al lunes, nuevo vídeo Espera, que creo que os voy a dejar a lo mejor aquí Estáis a mejor altura, creo Pues nada, que ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien Nosotros estamos al lunes, hoy llevamos ya un lunes bastante movidito, porque ¡Uy, ahora está muy alto esto! Porque hemos estado grabando, pues, unos stories para una promo que tengo que hacer el jueves, que se subiera, bueno, ya lo habréis visto los que me sigáis en Instagram, ya está grabado editado y mandado a revisar, esto lo ponemos por aquí, y nada deciros, que ayer se vino Sari, mi amiga Sara, a casa y estuve echando un vistacillo a varias cositas de lo que os dije de jerseys y todo eso que iba a dar, y se llevó varias cosas, se llevó cuatro jerseys, un abrigo cuatro pares de zapatos o sea, hizo así, fue así con tres bolsas cargadas, fue, me hace mucha gracia, la verdad, porque dice mis amigas siempre que parece que cuando, cuando vienen que vienen de compras y es verdad, me hace mucha gracia comentaros que que no, bueno, ya lo habréis visto por Instagram, pero os he grabado lo de Twitch Shake que me hace de verdad muchísima, muchísima ilusión lo que os enseñé por aquí de ellos no os probo ni nada, vale que eso, que de Twitch Shake nos han mandado todo el tema de la bañera y eso, que nos ha, vamos, era yo la que quería y también los sus primeros vives, que fuerte joder, se lo agradezco un montón, la verdad, que me manden estas cositas yo ya os digo que Twitch Shake era una tienda que yo, vamos trabajase o no con ellos yo sabía que iba a comprar la bañera ahí sabía que pues ciertas cositas la vajilla y todo esto en la que quería comprar allí porque llevo muchos años viéndoles en redes he hablado con amigas que lo usan y que son maravillosos y además tienen muy buenos precios y más los descuentos los descuentos que nos dan a nosotras pues se queda súper, súper bien y nada, listo ahora lo que quiero hacer es esta estantería de aquí esta estantería es la estantería desastre, ¿vale? tenemos pues cosas frikis este espejo que es el que usaba antes para maquillarme pero que ya no tenemos como veis pues cositas el Charizard Charmander que es este cuando yo era pequeña Pikachu otro ahí así como de Lego tenemos los Funkos es el Mike de Disney que eso obviamente me encanta uno de mis objetivos de hoy es vaciar toda esta estantería ver qué es lo que nos quedamos y dónde lo metemos porque por ejemplo los peluches me los quiero quedar o sea esos de aquí son, mira el Charmander es de los pocos que tengo de mí cuando yo era pequeña y pues es importante para mí porque sabéis que adoro Pokémon el Pikachu se lo regalé a Oscar el Charizard me lo consiguió lo consiguió Oscar en la feria obviamente el Mike Washoes que lo compramos en Disneyland no hace nada entonces son cositas que obviamente me quiero quedar mira de amores Oscar aún guardaba esto que le dibujé cuando empezamos que lo que pasa es que no sé por qué este ha aguantado bien o sea no se ha corrido la línea pero mira de estos estos dos estaban bien antes pero no sé lo haría con un boli diferente y se han ido están plastificados y todo y estos los tenía él en su habitación pues de Alicante hasta que nada se los trajo aquí también pero yo creo que ya va siendo hora ¿no amor? va siendo hora bueno amores la estantería se ha vaciado se ha conseguido el objetivo tenemos varias cositas que no sabemos dónde vamos a poner como la máscara esta que le traje de México pero bueno va a empezar Oscar a desmontarla mientras yo estoy aquí plegando ropita buenos días amores estamos ya al día siguiente ayer no sé qué os grabé sinceramente o sea real que no me acuerdo nada de qué os grabé pero bueno ahora voy a arreglarme porque hoy tenemos matrona y pues para las veces que salgo de casa pues me apetece arreglarme un poquito y como ya os dije que tengo me he traído todo aquí y también me he traído la rutina de Yepoda aunque es que esto es o sea me viene mejor para el día ponérmela aquí aunque por la noche no tanto porque por la noche aquí no hay tanta luz pero pero bueno me hago lo que es la limpieza en el baño y luego vengo aquí y me acabo lo que es la rutina pero bueno como sí que sí siempre antes del maquillaje me me hago pues algunos de los pasos para que se me quede la piel perfecta para el maquillaje el caso ayer os dije que íbamos a desmontar la santería de la habitación de club vale ya me acuerdo lo que es una vez eh nada al final ya Oscar la desmontó ahora os enseño como ha quedado desmontada que la verdad que ocupa muchísimo menos ay no me queda ya de esta crema no me queda nada ya que ya hemos desmontado lo que es la santería nos hemos guardado bueno Oscar se ha querido guardar los cómics los de Tokyo Ghoul y los de Speedy bueno los de Marvel que tenía y yo solo me he quedado con la colección completa de Harry Potter que aunque no tengamos ahora lector de DVD porque no tenemos pero bueno ese no ocupa mucho y es parte de la colección por así decirlo de Harry Potter que sabéis que yo soy muy fan así que nada que por cierto estamos haciendo maratón estamos volviendo a ver la saga y la estamos viendo esta vez en inglés yo ya la había visto creo alguna vez en inglés pero con Oscar no Oscar no así que guay bueno lo voy a dejar que repose un poquito esto dos minutillos y sigo bueno me han pasado un par de minutillos voy a empezar a maquillarme un pelín que os iba a comentar y yo ah que ayer fue la final de OT no os grabé por aquí porque eso estuve grabando por stories e hice una porra de como creía que iban a quedar los seis finalistas y oye acerté de pleno o sea muy fuerte no sé por qué o sea yo sentía que Paul debía ser segundo aunque ya os comenté por Instagram que es verdad que las últimas actuaciones suyas no me han gustado tanto porque no creo que es como decirlo tu voz se escuche tan bien voy a poner muy poquita base de maquillaje como habéis visto porque el otro día cuando estaba grabando para Reels me puse muchísima no me di cuenta ya que he estado hablando y no me gusta nada como se me queda la cara cuando me pongo tanto que estoy muy contenta de que Nayara sea la ganadora obviamente se lo merece yo creo que ella creando desde el principio del concurso Paul tiene un bozarrón y yo creo que tiene un estilo que va a conseguir todo lo que quiera fuera aunque haya mucha gente que lo oye por tener ese estilo propio pero mira ole la gente con personalidad propia y que no le importe lo que digan los demás sinceramente he visto comentarios super feos hacia él y me han dado mucha pena de verdad pero bueno esperemos que voy a hacerme hoy el contouring con los productos estos de Shane que este lo que pasa es que es muy flojito entonces no se me va prácticamente a ver nada si es que ni se ve muy poquito ay que no me he puesto polvos soy tonta a mira ahora con los polvos si que se marca más cuando estoy hablando por aquí a veces como que no me centro bien en lo que estoy haciendo Juanjo todo el mundo lo veía como segundo finalista a mi la verdad que Juanjo me gusta pero no sé yo creo que que los puestos están bien merecidos ruflana ese tercer puesto pues es que es una diosa que quieres que te diga es que si que es verdad que ha tenido pues comentarios un poquito fuera de lugar yo creo pero es que hay que tener en cuenta que tiene 18 años o sea me refiero no recordaba que esto pigmenta bastante yo creo que me apaño más con mis productos en polvo que en crema la verdad un día tengo que probar a hacerme un maquillaje así un poco distinto para cambiar porque ya sé que me hago siempre lo mismo y nada todo eso que espero que que les vaya muy bien a todos fuera yo creo que los uy en cámara se ve que está como muy marcada la ceja yo creo que los 6 finalistas tienen mucho futuro dentro de pues eso en la industria musical porque la verdad que todos tienen un estilo muy guay tienen voces muy bonitas y si lo saben aprovechar bien creo que pues les va a ir muy bien por cierto si me notáis que me ahogo al hablar es porque tengo la nariz no me pasa o sea no me pasa el aire tengo la nariz súper taponada y eso cuando me he duchado me hago los lavados nasales con el agua salina y no sé qué no sé cuántos pero hoy tengo la nariz tapada o sea no es que por ejemplo lo que me pasaba antes era que tenía mucho moco tipo pero líquido ¿sabéis? como que estaba todo el día goteando pero es que hoy no es eso o sea hoy tengo literalmente la nariz tapada y dentro de sonarme no va a ningún lado y es una mierda entonces tengo que respirar por la boca y estoy un poco que me noto yo como ahogada a la hora de hablar ahora me da el pelo pero por lo menos ya estoy ready ¿alguien se está aprovechando de mi almohada? estás justo en medio Fluffy bueno ahora ya sí ya me he hecho un pelín el pelo que me he hecho lo que os dije el otro día de dos ondas básicamente pero que ya le da un toque diferente al pelo y no está pues tan desbolotado ¿no? nada deciros hoy tenemos matrona creo que os lo había dicho ya en 20 minutos salimos o sea que no me va a dar tiempo a hacer mucho yo a matrona no la veo desde cuando fui final de noviembre o sea cuando me acababa de enterar que estaba embarazada que tengo tengo ganas de ver a ver que tal que me dice estoy pensando a ver si tengo que preguntar algo la app que uso yo para todo el tema del embarazo es la de embarazo plus o sea embarazo más se escribe y mirad ahora mismo Chloe es así de grande o sea es muy fuerte este es el tamaño real o sea es que es muy fuerte este es el tamaño real o sea ahora mismo Chloe es así ¿vale? o sea es como este guau es que es muy fuerte o sea ah bueno no realmente no porque me dijeron que ella estaba de grande como de una semana más o sea que así o sea ahora mismo Chloe es así de grande es que es muy fuerte amores o sea es prácticamente como este móvil incluso con las piernas estiraditas sería algo más así claro es que tiene el tamaño 20 centímetros 20 centímetros o sea si una regla es así 20 centímetros es que es muy fuerte ahora ¿por qué no la noto? o sea yo quiero notarla ya Chloe despierta esta noche he tenido una sensación cuando estaba en la cama estaba tomada boca arriba y me he estado como tocando la zona de la tripa ¿no? y ha habido un momento que o sea he notado como una zona más dura como un espacio así más o menos como más durito más diferente al resto ¿no? o sea a como lo noto por los lados que está como más suelto pero ahí cuando estaba tumbada ahora por ejemplo no lo noto pero cuando estaba tumbada es como que esa zona la notaba más prieta y digo ¡guau! qué fuerte eso será ¿será Chloe? es que a veces me pongo a pensar y no soy realmente consciente de que tengo a mi bebé aquí dentro o sea por un lado digo sí vale estoy embarazada pero cuando te pones a pensar de que es tu bebé está dentro de ti que tengo a mi pequeña que es de este tamaño ya o sea es enorme dentro de mí ¡guau! no sé es que es muy fuerte o sea os me gustaría que las que hayáis estado embarazadas me pongáis aquí debajo en los comentarios más o menos en qué momento empezaseis a sentir a vuestro bebé y cómo lo sentisteis porque hay gente que dice que es como un burbujeo hay gente que nota directamente ya como ¡hostia! se ha movido algo dentro de mí pero no sé creo que va a ser un momento muy importante que me voy a callar y ya que llevo aquí un horito hablando con vosotros y no me estoy haciendo pesada bueno amores acabamos de salir de la matrona ¡la matrona! el patrón vas a despatapar tomasol hemos salido la matrona y nada todo es genial por el culo ¡ÓSCAR! es que lo he dicho muchas veces el caso es que pensábamos que no íbamos a escuchar a Chloe pero la hemos escuchado nos ha puesto un dopler le hago buen ritmo sí y nos ha dicho que estaba moviendo por unos ruditos que se escuchaban así que súper guay y nada que todo estaba genial me han dicho que he perdido peso así que bueno así que nada que todo muy bien y y nada que me llama a punta para las clases de preparación al parto que serán a partir de mayo a ver si coincidimos y no estoy haciendo otras cosas que vamos a hacer la compra que tenemos que comprar algo que no queda comida en casa ya estamos en casita obviamente tras el la matrona hemos ido a comprar he comprado kiwis amores yo no sé o sea a mí nunca me han gustado los kiwis ¿vale? sí que es verdad que los amarillos sí que o sea me han gustado bastante más pero yo no recuerdo algún momento de mi vida haber ido yo al mercado o a cualquier otro sitio y decir voy a comprar kiwis que no sean amarillos es algo que pues no sé no me ha gustado nunca y oye que me he comprado kiwis me he puesto ahora dos kiwis para merendar que son las cinco y media y a mí me gusta comérmelos así en cucharaditas siempre pongo cara de asco cuando me los como hay ciertas cosas eso os lo comenté hace un tiempo hay ciertas cosas que no puedo evitar poner cara de asco cuando me las como no sé por qué pero os juro que ahora me gusta aunque no lo parezca adiós ¿por qué me pasa eso? ¿con qué cosas me pasa también? no recuerdo la matrona me ha dicho que porque le he comentado el tema de que no tengo mucha hambre en plan por ejemplo a media mañana o a media tarde pero que luego llega por ejemplo sobre todo el mediodía la una y media o así y de repente me viene o sea de la nada de no tener nada de hambre me viene el boom de necesito comer ya o incluso me mareo me ha dicho que eso es súper normal en embarazadas que no me preocupe porque es normal pero que para evitarlo que a media mañanita me tome algo me tome una pizza de fruta me tome pues unos cacahuetes unos frutos secos un yogur para intentar evitar que me dé el golpe así como tan fuerte porque si estoy en casa vale puedo comer pero si por lo que sea estoy por ahí o lo que sea la verdad que no es una sensación muy agradable entonces es lo que voy a intentar hacer ahora madre mía amores no sé que os estoy grabando la verdad en este vlog porque siento que no no os estoy enseñando nada nada que estamos a miércoles me acabo ya de vestir por la mañana deciros que hoy ha sido la noche no he dormido nada y me da mucha rabia porque os voy a explicar lo que ha pasado que es una de las cosas que más rabia me da y es cuando estás en el sofá tranquilamente viendo una película estábamos viendo Harry Potter bueno la segunda Harry Potter la cámara secreta estaban a puntito de abrir la cámara secreta ya tal y yo me estaba o sea no aguantaba me estaba quedando frita de hecho creo que cerré los ojos creo que ya me quedé así y me dijo Oscar te vas a dormir ¿no? y yo realmente estoy durmiendo ya entonces dijimos vamos a pararla porque quedan 40 minutos de película no voy a aguantarla entonces vamos a dormir porque realmente me estaba muriendo de sueño que dije pues verás como me levanto voy a la cama y se me quita el sueño claro yo pues no me hice ni rutina por la noche porque dije es que quiero dormir llegué al baño me quité la lentilla me lavé los dientes a las 11 y media llegué a la cama de la noche ¿sabéis a qué hora me dormí? a las 5 de la mañana o sea no había forma de dormir o sea yo tenía sueño tenía los ojos cansados pero no había forma de dormir Oscar me estuvo haciendo porque yo me relajo mucho cuando me toca la espalda estuvo intentando que me relajase no sé mil cosas intenté pues descansar contar ovejitas bueno que no cuento ovejitas cuanto a Fluffy saltando no sé mil cosas pusimos en la reina del flow o en la tele que eso siempre es un básico me vi 4 capítulos o sea no me los vi o sea era como que abría un poco los ojos porque como ya he visto la serie ya sé prácticamente lo que va a pasar en cada momento la he visto tantas veces que es como me ayuda a dormir normalmente cuando no puedo dormir me pongo algo así de fondo y me quedo dormida nada o sea 4 capítulos y yo sin dormirme y dije oh tío no puede ser o sea una noche de mierda y el caso es que me dormí como sobre las 5 y media o así 5 o 5 y media y a las 7 y cuarto me he despertado yo sola y yo tío no puede ser y ahora estoy con un sueño o sea ahora tengo los ojos que se me cierran me habían dicho que en el embarazo o sea cuando ya avanza un poco como que empieza a ser muy complicado dormir que hay mucho insomnio que pues no te sientes cómoda no encuentras la postura y tal y pensaba que ese momento iba a tardar más porque aún estoy de poco estoy de 17 semanas mañana así que pues nada que esperemos que haya sido cosas una noche en concreto en 5 minutos bajamos que nos vamos nos vamos al veterinario con las dos con Fluffy y Guiri porque les toca vacunas va a ser la primera vez que vaya Fluffy en el coche y nada el sábado nos vamos de viaje entonces vamos a Alicante y como vamos a tenemos que llevar la estantería a los padres de Oscar las maletas todo o sea vamos a llevar bastantes cosas vamos a llevar a Fluffy en en los asientos traseros vamos a poner un cubre bueno un protector para proteger lo que son los asientos porque son así como de cuero es cuero falso pero son de cuero entonces sí que es verdad que para los pelos va mejor porque se limpia mejor pero me da miedo que con las uñas o algo lo pueda dañar y nada eso que irá en los asientos traseros y para el viaje igual irá en los asientos traseros y detrás irá pues el mueble y las maletas y todo lo que tengamos que llevar Nigiri en mochila ya Nigiri ¿dónde vamos? ay pobrecilla bueno amores aquí estamos Fluffy está un poco extrañada yo creo porque este coche no lo había visto aún dice ¿dónde está el otro coche? mira la Nigiri bueno está tan tranquila bueno es que no sé si se llega a ver bien porque está oscuro pero así es como queda súper bien protegido ah claro que es que como no tenemos el este deportivo ya Fluffy ahora subes corre sube sube ahí estamos muy bien y ya está Fluffy preparada en el coche está extrañada la pobre ¿qué tal Fluffy? ¿cómo has ido? ¿en tu primer viajecito del coche nuevo? ala hocico por aquí todo ya lleno de pelos que bien que bien eh no ha saltado espérate y este gatito de aquí pero bueno Nigiri va ahí como mi amor ¿qué pasa? ya sabe lo que le toca es muy listo es lo que le toca mira es Nigiri está ahí Fluffy siempre se pone así en el veterinario más nerviosita se pone que luego lo lleva bien porque lo lleva bien pero bueno amores ya hemos salido del vete Fluffy como veis está ahí todo bien ya les han puesto las vacunas lo que pasa es que estoy ubicando porque ve por ahí por la calle y bueno Oscar estoy esperando ahora que Oscar ha ido a hacerse una radiografía que se tenía que hacer así que nada ahora cuando venga ya nos vamos bueno amores ya hemos vuelto del veterinario aquí es a Nigiri que se ha portado bueno se han portado las dos genial la verdad que es que siempre se portan genial están perfectas nos han puesto las vacunas las presentaciones las tenemos que dar en dos días para no juntarlo y nada ni se han enterado ni se han quejado de las vacunas super bien y de paso le hemos comprado a Fluffy el Seresto que ya le toca cambiar así que nada ahora se lo cambiaremos y me ha llegado mientras estábamos fuera un paquetito al Citybox creo que ya sé lo que es compramos una alfombrilla que se especifica para nuestro maletero justamente para protegerlo pues por ejemplo de Fluffy o de simplemente arañazos o cosas de Aliexpress pero no esperaba que veniera doblada está bien ¿no? cuando le pongamos peso y eso se vuelve a su origen ¿dónde nació? ¿dónde nació? sí voy a bajar el maletero a ponerlo no lo o sea no sé si aquí lo veis mucho pero es perfecto o sea queda ideal lo que pasa que obviamente pues como ha venido doblado queda arrugado pero pero vamos que es el tamaño perfecto de nuestro maletero y como os digo así protegemos la base de pues cualquier cosa y cuando se suba a Fluffy poneremos tenemos esto más lo otro que tenemos ahí delante pues lo pasaremos aquí detrás así que nada ideal ahora solamente llevamos los paraguas no sé yo si hacen mucho mucho peso pero bueno buenos días amores ofiste hoy llevo las ang unas medias y este vestidazo que me encanta así que segunda planta de garaje amores hoy hemos venido a desayunar al VIP y estoy aquí con buena compañía con Rebe ¿cómo estás? bien hoy tenemos planazo el VIP a mí es de mi desayuno favorito la verdad me he pedido unos huevos benedict con el huevo bien hecho sí porque es mi desayuno favorito y nada ahora os enseñamos y yo unas tortitas porque me encantan las tortitas del VIP la verdad que son las mejores y la nata del VIP en plan esta fusión total ay tía te acuerdas que cuando tú me contaste que estabas embarazada fuimos al VIP al merendar y yo me pedí unas tortitas y pregunté ¿la nata está pasteurizada? es verdad qué fuerte qué fuerte pues nada aquí estamos y ya han traído los huevitos y las tortitas están ricas ¿eh? están buenísimas ¿verdad? ¿ya te has probado la salsa esta? no te llama ¿no? es verdad pero la salsa la salsa es que no bueno a comer pues mirad que yo no sabía lo acabamos de ver ahora cuando hemos terminado que aquí en el VIP hay un menú brunch que trae bebida caliente bebida fría un principal entre todos estos y luego bakery y yogur por 15,95 oye la verdad que está muy guay los brunch a mí me encantan la verdad pues estoy aquí revisando un poco de los libros así como de embarazo que la verdad que me apetece un montón leer sobre sobre el embarazo este me ha gustado bastante sobre el parto pero sí hay muchos o sea hay muchos y en concreto a mí mirad este señor llamado Carlos González que seguramente os haya salido por ¿dónde está su foto? que antes la he visto mierda no no sé dónde está ahora que es maravilloso o sea me encanta su forma de de ver las cosas pues tiene muchos libros que es que son geniales pero es pediatra entonces no es tanto el embarazo sino para después y eso de él los quiero todos real pero ahora pues me quiero centrar un poquito más en tema embarazo así que os agradecería que me me recomendaseis libros el embarazo y bueno aquí también hay varios bebe pedo me encanta aquí también hay un montón ay este es el tipiquísimo que no sé si es que este ya se ha quedado un poco antiguo o no a lo mejor sí que no sé pero es como súper tipiquísimo este libro o sea me parece increíble mira este es parecido al que compré pero este es del embarazo día a día o sea dos semanas y tres días dos semanas y cuatro días así y todos los días lo que está pasando dentro de tu cuerpo súper súper interesante o sea mira por aquí más o menos estoy yo 17 semanas justo exactas es que es muy fuerte es heavy bueno esto supuestamente esto es 17 semanas y un día o sea que bueno mi estado actual más o menos sería así aunque aquí ponga semana 18 claro si por lo visto 17 semanas se considera semana 18 bueno en fin hola hola así de grandes ya en mi cuerpo o sea ahora mismo es enorme o sea ya los intestinos han cambiado su forma es súper grande qué fuerte este es el gel que tengo yo que es increíble como huele no sé si lo habéis oído pero es que huele a fresa y nata pero es que acabo de ver este de nube de algodón que es una maravilla o sea de verdad increíble pero es que también bueno tienen de coco de melón de caramelo o sea os juro que los olores son espectaculares candy fantasy a ver este que me he puesto este jersey y me estoy asando de calor aquí mientras Rebe busca algo de make up ¿no? sí me dice limpiarse el agua ay dios mío yo la verdad que hace mil que no me compro maquillaje como tal busca Rebees estoy mirando porque estoy mirando para las amigas ajá alguna cosa así más chuli que tú usas lápiz de cejas para hacerte las pecas ¿no? sí utilizo uno de signo y luego uno de bourgeois que lo llamo el que dura paquete y medio de kleenex porque yo me estoy echando todo el rato los mocos y se me iba y ese es dura muchísimo el de bourgeois el de bourgeois el contour fluid qué guay es que me gustaría probar a hacerme sí mi amores acabo de volver al coche ya estoy mal con los mocos ¿eh? no puedo tengo que respirar por la boca dios mío qué horror el caso luego se ha sido lo que he comprado pero me he comprado Sunny porque estábamos en Carrefour y me ha entrado antojazo de Sunny riquísimo ya le he pegado un buen traguito me ha sentado genial así que nada ahora vamos a casa que ya no sé no sé qué hora es a ver voy a encender el coche así que nada let's go home bueno amores acabo de llegar a casa y os voy a enseñar lo que he comprado esta bolsa literalmente me ha matado las manos porque he estado todo el camino con la bolsa y al ser tan de estas finitas me estaba destrozando la mano porque además pesa un montón y es que Rebe es la mejor os estaba contando que me había encantado este libro me lo ha regalado Rebe es una pasada o sea es que es un pedazo de libro o sea mirad es enorme pesa muchísimo y es que es el que os estaba enseñando que está ilustrado con toda la información es que me ha parecido super interesante que maravilla de verdad se lo agradezco muchísimo voy a ponerme al día o sea voy a leerlo todo porque quiero leerlo desde el primer momento ver todo o sea todo 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 así que se lo agradezco un montonazo se llama tu embarazo día a día de Maki Boblot así que nada os voy a enseñar ahora las cositas que he comprado que no son muchas vale pero son monísimas hemos ido al Carrefour y como os he dicho me he cogido un zumito de naranja el Suni que sé que obviamente no es el mejor zumo del mundo pero os prometo que ha sido verlo y ha sido como necesito ese zumo riquísimo hacía muchísimo tiempo que no lo probaban he comprado pavo frío porque anoche a las 2 de la mañana me dieron antojo me están dando antojos me están pidiendo ahora parece ser de un sándwich mixto en la sartén o sea ahí en la sartén con el quesito derretido y no me ha quedado jamón yorni pavo frío así que he cogido esto y luego íbamos a apagar y he visto amores esto de aquí que es no sé si es de la misma gama que los Hairfood porque lo he cogido súper rápido que es adiós daños Hairboom queratina mascarilla reparación interna huele increíble yo voy a probarlo a ver qué tal lleva queratina así que no sé pero bueno es una cosita que he cogido en Carrefour pero es que os enseño lo que he cogido en H&M y es que como bueno ya sabéis que le estoy cogiendo un montón de cositas a Chloe la verdad pero bueno voy poco a poco y así oye el gasto no es tan grande no o sea no llega el momento final en el que se lo tienes que comprar todo y tal y le he cogido este conjuntito de aquí de dos pijamitas porque pijamas la verdad que aún solo tenía un par y estos son un poquito más grandes que los que tiene este es en un tono rosita clarito precioso con conejitos y lo bueno que me ha aconsejado Rebe que es mucho más cómodo que tenga cremallera entonces es eso este es el primero está ya uno o dos meses entonces para la recién nacida a lo mejor está un pelín grande pero bueno le va a valer de como pijamitas para el verano porque aquí en casa sí que es verdad que como estamos con la el suelo refrescante pues hace o sea no hace calor entonces va a ir bien y el segundo que venía era este que es en un tono así beige con topitos blancos que la verdad que es ideal la cremallera le llega hasta el pie así que súper cómodo y costaban los dos 19 euros son de H&M H&M ideales y luego le he cogido esto como pues trajecito no sé si para la primera apuesta amores me gusta mucho la verdad para la primera apuesta pero si no es para la primera apuesta pues para estar en el hospital para hacerle alguna fotillo a lo mejor las fotitos y todo esto y mira es este pijamito de aquí que es súper chiquitín es de la talla 0-1 o sea 50 centímetros este sí que es pequeñito pequeñito total y viene con los pantaloncitos también que es ideal o sea es que es buenísimo por favor y tiene un punto precioso es un punto súper finito 100% algodón orgánico sabe por el lateral y como os digo mirad veis tiene el puntito así súper bonito es muy finito entonces esto no le va a dar calor y para salir del hospital que está el aire acondicionado pues la verdad que lo veo ideal esto costaba 12,99 y ya os digo que me ha enamorado estaba en azulito en blanco y en beige o sea y en el rosita pero como sí que es verdad que no tiene casi nada un rosita y este rosa me encanta este color de rosas y palo que es casi beige realmente me parece precioso así que esto es lo que le he cogido en H&M y he llegado a casa amores que me compré hace un par de días la CECOTEC BAMBA porque os pregunté por Instagram sobre la Dyson y muchísimas me dijisteis que esta es la BAMBA que va perdón que se me ha acabado la batería pues eso que te ahorras un dineral porque la otra cuesta casi 600 euros y esta han sido 100 y nada que voy a abrirla aquí con vosotros y la vamos a probar en este vlog o sea hoy justo ya me he lavado el pelo entonces pues yo esperaría dos días normalmente pero seguramente mañana la pruebe porque tengo muchas ganas de de ver como va me da mucha curiosidad la verdad de como me deja mi el pelo de como sea de fácil usarlo y todo esto así que o sea quiero grabar un Reels también probándolo pero por aquí por el vlog obviamente también la verdad que todas me habéis hablado súper súper bien de esta de aquí he visto comparaciones en internet y las ponía muy parecidas incluso esta con algunos beneficios o sea la otra otros obviamente pero pero que esta vamos que es eso que ha salido muy buena vale aquí viene una guía rápida y aquí viene la caja con todos sus cepillos esta no viene en funda que bueno pues para que lo tengáis en cuenta si tenéis pensado cogerla esto no pesa prácticamente nada aquí tenemos uno el que va para este lado o sea para este lado y el que va para el otro lado que lo ponen las flechitas o sea hay que ir cambiando el cabezal dependiendo del lado que te quieras hacer luego tenemos este cepillo de aquí hola es más grande de lo que me pensaba que es el cepillo alisador que este lo usas para ir peinando ahhh se me engancha para ir peinando el pelo a la vez que lo vamos secando entonces lo va dejando liso o sea vas haciendo así uuuuh ¿sabes? muy bien vale estupendo la verdad que aquí en la caja se queda bastante bien organizado lo que pasa que yo creo que ocupa al final más este de aquí tengo que averiguar para qué es esta herramienta supongo que también pues para copiarlo a la vez que nos lo a la vez que nos lo secamos supongo que será para alisar obviamente luego tenemos el típico rulo de estos y el secador normal que es este de aquí yo no sé en qué momento empezaron a ser los secadores así porque lo veo rarísimo así viene todo muy guay la verdad que los o sea lo que vi en las reviews es que esto por ejemplo o sea en Dyson es de plástico y aquí es de cerámica que por visto pues esto ayuda a proteger el pelo y otro de los paquetitos que me ha llegado aquí es un paquete de Yepoda que no sé que me habrán mandado oye ojalá venga la crema de día porque esa se me ha acabado ya debido a que esto os estoy enseñando nada es publi o sea Yepoda de vez en cuando me manda cositas pero yo cuando tengo publi con ellos os lo digo y lo pongo obviamente como todo pero esto pues os lo enseño como un boxeo porque os estoy enseñando todo lo que me ha llegado aquí últimamente sí ay dios habrán sabido que se me ha acabado la crema literalmente se me había acabado es que mira os voy a enseñar me ha tocado desenroscarlo como veis y sacar la cremita así porque ya no me quedaba nada así que o sea hoy estaba apurando al máximo genial vale vamos a ver que más me han traído aquí esto es nuevo que guay no sé ya investigaré aquí aquí viene algo este también es nuevo de Sibus Tejero ah es lo mismo es lo mismo en dos versiones distintas creo que esta es la de la mini y la normal de todas formas voy a revisar en la web a ver si esto me lo puedo poner que en principio todo lo de Yepoda lo hablé con mi con mi gine me dijo que no había problema pero eso tengo que revisar a ver que no lleve a ningún componente que no me pueda poner por lo que sea esta embarazada pero no creo y lo veo pero oye que guay que guay que guay mira la cámara confiesa tus delitos de Michimi y Rauch di mamá lo tiro todo al suelo me gusta corromper las situaciones miau miau que esto es el repuesto veis se abre veis esto es lo que hace buscar se abre y es el repuesto oye que maravilla vale acabo de revisar todos los ingredientes y está permitido y sorprendentemente lo he estado buscando porque este es o sea lleva o sea al final es vitamina C ¿no? y pone que no solamente está permitido sino que es recomendable su uso por su capacidad para controlar la aparición de manchas así que oye me va a venir bien y todo oye que ilusión estoy estoy ilusión con todas las cositas gracias Flaví damelo muy bien muchas gracias mira me ha traído Flaví lo que ha robado Nigiri eres la mejor Flaví eres la mejor quiero que me conocéis suficiente como para saber que soy una desesperada con el tema de probar cosas nuevas así que yo tengo que probar esto como el pelo de hoy pero bueno lo quiero probar con los dos churullos estos para hacer las ondas ¿será aquí? uy no está estoy al otro lado uy no ¿así? así ahí ahí uy hola ¿habéis visto esto? a ver que yo llevo el pelo ahora no está nada mojado no está húmedo que es como se supone que se tiene que hacer vale se pone por debajo así ¿no? este será para este lado entonces lo hacemos así y lo ¿qué? ¿estáis viendo esto? hacia este lado es más fácil bueno amores hoy voy en plan cómoda estamos ya al día siguiente y he quedado ahora con Aza mi vecina que vamos a una tienda que me ha dicho que está muy guay de cositas de bebé aquí en el pueblo así que a ver qué tal es mejor el outfit voy con los leggings las ag calcetines esa es la tienda estoy aquí con mi vecinita y yo la verdad que nunca la había visto así que vamos a entrar que mira ya se ve por ahí cosillas de bebés a ver qué tal amores tenía razón mirad estos dos pijamitas de la talla 62 los he cogido un poquito más grandes para que me duren en invierno también 10 euros los dos y dice ella que es de lo más caro pero mirad por ejemplo camisetas interiores a 2,50 o así y que son de calidad y hay un montón de ropita un montón de cositas mirad qué monerías por ahí uy 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 para allá que voy ay qué guay toallas ale las muselinas son buenísimas ay fíjate ojo está muy bien ay por favor que me muera el amor de tirantitos oye qué maravilla me encanta muy guay me gusta me gusta hola oscar ay de verdad no puede evitarlo no puede son las 12 y media y me ha pasado lo que me lleva pasando todos estos días que me entra el mareo el mareo horrible estos últimos metros hasta llegar a casa han sido complicadetes pero bueno ya estoy he cogido tres cositas son pijamitas es que es lo que dije que aún nos faltaban para la primera puesta a ver no para el hospital mira es que es buenísimo le he cogido la talla más pequeñita porque realmente no son tan pequeños estos este es precioso tiene una tela súper finita de algodón orgánico y viene con gorrito con su gorrito sí a lo simple les hace más falta pues es que Aza me ha dicho pero esto es gigante Aza me ha dicho que en el hospital ellos tienen que poner gorrito sí bueno yo creo que no es que no es una goma dura claro o sea es que está es para ellos es muy blandito es como prácticamente como ponérselo sí digo como llevarlo sin apretar ni nada y es que es buenísimo y de verdad los precios o sea me ha encantado y se va a poner hasta el pie no hasta el pie había bodys por un euro y poco había otros por tres euros y es este me ha costado seis ¿vale? este de aquí y estos eran dos por diez euros o sea cinco euros cada uno y la verdad que es súper chulo son así como de canale uno en beige y este en marroncito esto lo he cogido en talla 62 ese es talla 50 y ese es talla 62 esto lo que pasa es que yo creo que es o sea es más estrechito pero porque me pone que es stretch es estrecho entonces bueno esto supuestamente lo hagan hasta los seis meses que son un poco más gorditos y los he cogido un poco más grandes pues para tener más grandes porque no sabemos cómo van a hacer en qué tamaño y luego este que también es grandecito o sea para ser de talla cero es precioso y es súper suave tiene como ¿qué es esto? bellotas sí son como bellotas son besos te lo iba a decir y por eso nos tenemos que dar uno exactamente la lógica de la hora son buenísimos me ha gustado me ha gustado muchísimo la tienda se llama Feman toma ya y me he cogido un folleto de estos porque mira es que mira todo lo que hay de bebé mira los precios de verdad eh los precios diría que estaba baratito que Primark mira perro de peluche 199 gorrito recién nacido un euro es colaboración sí jajajaja mira había de tirantes muchísimos que tenemos estos están muy chulos eh de verdad me gusta ese color me ha encantado sí muy bonito parece una zanahoria los pijamitas de esos dosificador aplicable para leche en polvo babero con mangas tres euros ¿cómo que con mangas? ah eso es importante mira los conjuntitos estos enteros chaqueta y es que no es solo no va no tienen despido man gafas de sol que se acostumbre a la vida que vea la luz que no mire directamente al sol pero bueno supógalo así esa es esta es la ropa que he buscado esa es mira si para ir a Maldivas nada que si tenéis uno cerca amores yo recomiendo que os paséis a la voltecilla si no lo conocéis porque me ha encantado o sea lo tenemos aquí cerquita de casa y la verdad que me pienso acercar más veces o sea más adelante cuando necesite cosas porque había calcetiñitos de todo has sido propado más recientemente pide tu body gratis te dan un body gratis si en la web metes el código QR que te dan ahí metes tus datos básicamente como para no sé si funcionará en la pantalla si lo veis en casa bueno a lo mejor funciona a lo mejor yo lo acerco y te regalan un body gratis para que lo pruebes y nada mi amiga bueno que azar ha comprado bastantes cositas para sus hijas y dice que la verdad que la calidad estupenda fantástica y todo muy guay así que nada buen descubrimiento amores voy a proceder ahora a peinarme y a probar el secador bien pues ahora sí que me he lavado el pelo y ahora sí que voy a poder probarlo desde el momento además me he quedado hoy con mis amigas para cenar con Lucía y con María quiero ir mona vale pelo cepillado voy a grabarlo también para para Reels así que voy a tener los dos aquí grabando y quería poner esto que esto da luz aunque no sé si no hace nada es que de verdad no me gusta la luz que hay aquí tío primero voy a usar el secador para quitar lo máximo de humedad vale está al máximo y la primera impresión que me da es que la potencia es bastante baja en comparación a un secador normal que es el que yo tengo es verdad que aunque la potencia no parece demasiado sí que me ha quitado la humedad en cosa de dos minutitos y bueno así más o menos yo creo que tengo el pelo bien para pasar al siguiente paso y pasamos a este ahora que es el alisador sí es verdad que lo va secando rápido mientras lo cepilla pero el resultado que veo tampoco es muy bueno y ahora vamos a ondularlo con esto en la parte de arriba que ya aquí un toquecito y luego soltamos hola y este pedazo de tirabuzón me veo me veo súper rara con el rezo tan marcado un toquecito me veo me veo ¡Gracias! Resultado final A ver, me gusta bastante Sí que es verdad que he tardado mucho No sé si es por qué es la primera vez Sí, por aquí se me ha quedado un poco de frizz Quizá debería, antes de haber usado esto Haber usado el alisador también por arriba Pero bueno, no sé qué os parece Yo sinceramente tengo que usarla más Para daros una nota A ver cuánto aguante todo esto Pero os seguiré contando Pues nada, amores He acabado de grabar para el Reels Aquí por ejemplo esta se me ha deshecho Espero que no os importe Que me he quitado el vestido Porque estaba asada de calor Lo siguiente, haciéndome el pelo Y bueno, aquí podéis ver Cómo va quedando cuando baja la onda La verdad que me gusta bastante el resultado O sea, es un resultado así como muy No sé Bonito Este sí que se me ha caído más a lo mejor de lo que me hubiera gustado O no sé No sé Por aquí quizá No sé, no sé, no sé Pero la verdad que tengo mis dudas de si me voy a adaptar a ello Lo que no me gusta mucho es que sí que por arriba Se me ha quedado un poco de frizz Pero yo creo que es porque debería haberme Haber usado el cepillo alisador También por arriba Aquí hay un gatito mirándome Amores, si os tengo que dar una opinión Primera del producto Os diría que creo que no vale la pena A ver, no me parece que me haya dejado mal las ondas Ni nada de esto Pero Tardo menos en hacérmelas yo con la plancha Que sí, que lo estropea un poco más Sí Lo estropea más Pero No sé Yo creo que tengo que pillar el truco a los cepillos Que es lo que más me voy a usar en mi día a día Porque realmente las ondas Es que se tarda un ratillo, eh O sea El vídeo que he grabado para Para Reels dura Sus ¿Cuánto era? ¿20 minutos? Sí, al final tardo más Que si Me lo hago con secador y plancha Pues no sé No sé Creo que tengo que pillar el truquillo Así que No os fiéis mucho de lo que os acabo de decir Y dejarme probarlo un poquito más A ver cómo va evolucionando Me estoy maquillando prácticamente a ciegas Porque no tengo casi luz aquí Pero bueno Otra cosa Que yo mañana A las 7 de la mañana Me voy Bueno, nos vamos Alicante ¿Alguien tiene algo preparado De lo que se va a llevar? Porque yo Ya os digo Que no Me voy a llevar lo justo y necesario Para el skin care Ropa para dos días Porque es que vamos Solo un par de días Bueno, amores Resultado final Estoy contenta con las ondas El maquillaje me ha salido bien Así que nada Amores Así va el pelo La verdad que ya os digo Al menos El encrespado de por ahí Me gusta bastante la forma que tiene Porque se queda así La onda menos marcada Pero bastante bonita Y hoy me he atrevido con este outfit Que bueno Barrigón ya De embarazo No me atreví a ponerme este vestido Pero Me apetecía mucho Así que let's go Bueno, estoy aquí con María Que al final Lucy no ha podido venir Y hemos venido al Tagliatella a cerrar Pero es que estoy flipando Porque le he preguntado Si estaban los quesos pasteurizados Y me ha dicho Que me traía la carta Para embarazadas Y yo como Y aquí te ponen Bueno O sea, es que está genial Una lista de los productos Que han sido revisados Y te ponen todo lo que puedes tomar Que es seguro O sea, me parece, tía Ideal No la había visto en ningún sitio Total Qué guay Pues esto es lo primero Que hemos pedido para compartir Tiene pintaza Y eso estaba dentro de la carta Es la Tagliatella Y a ver, a ver qué tal Buenos días, amores Me vais a ver como el culete Fluffy, mi amor Bueno, Fluffy está nerviosa Porque Oscar se ha bajado del coche Fluffy, ¿qué pasa en mi vida? ¿Eh? Bueno, que nos vamos a Alicante Primer viajecito con el coche Estamos llenando el depósito Porque Claro, o sea De autonomía tenemos 52 kilómetros En eléctrico Entonces ahora vamos a ir Todo el viaje en híbrido Para que vaya consumiendo De las dos Estamos aquí en casa de mi padre Oh, Dios mío, qué rico Cocidito Que me dijo ¿Qué quieres? Y yo Cocido Qué rico Vamos a comer Y bueno, amores Voy a despedir aquí ya el vídeo Que no se estoy grabando La verdad mucho por aquí Porque estamos De un poco despedida Porque Ya os conté Que, bueno Mis padres han vendido la casa Entonces Bueno, estaba a la venta Desde hace mucho tiempo Y Y nada Pues al fin Se ha vendido Y aunque pues obviamente Era lo que ellos querían Da penita Porque yo llevo aquí muchos años Al final Se ha pasado aquí muchos años Y bueno Pues Hemos venido como un poco Para despedirnos De De ella Así que nada Nuevas aventuras Ya os enseñaré Pues más adelante Cuando estén en el En el piso nuevo Que se han comprado Que es una pasada O sea Os juro Que ese piso Me lo da a mí en Madrid Y Pfff Vais a flipar Cuando lo veáis Al final yo creo que Todo ha pasado Como tenía que pasar Os han venido a la casa Justo en el momento exacto Para encontrar Justo ese piso Que era El que era para ellos Porque ya lo veréis Es una pasada Así que nada Da penita Ya os digo Porque pues aquí he pasado Mi infancia Mi adolescencia Y todo Pero bueno Hay que ir cambiando Así que Que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Nos vemos La semana que viene En el próximo Vamos a disfrutar Un poquito de este fin En familia Y bueno Llevo toda la mañana Editando este vídeo Para que lo pongáis En el domingo Y nada Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.